El día de hoy vamos a hacer un pernil en el horno para esta navidad, lo pueden preparar y bueno, yo puse estos pernil con limón primero y miren como le está saliendo esto, así que los vamos a enjuagar otra vez, pernil para fin de año o navidad, bueno, este como pueden ver, esta es una pierna pequeña y tiene el tocino o la tocineta, así que yo le voy a hacer unas aberturas para que se pueda penetrar bien el marinado, vamos a partir la otra también, esta no tiene hueso, mira, ya que la tenemos bien partida, vamos a preparar el marinado, en este recipiente vamos a colocar 12 dientes de ajo, vamos a exprimir limón, la mitad de este limón amarillo, un limón verde, una taza de jugo de piña, orégano, una cucharada, comino, una cucharada, pimienta negra, más o menos una cucharadita, le vamos a colocar una cucharada de salsa soya, salsa inglesa, una cucharada, sal, una cucharada de sal, media taza de agua y lo vamos a licuar, con nuestras manos muy bien lavaditas, vamos a colocarle, vamos a colocar sal encima, vamos a colocarle piña, lo vamos a cubrir, lo vamos a dejar marinado, bueno, bueno, por aquí vamos a colocar la piña y ahora a los lados y vamos a colocarla en el horno porque ya se precalentó el horno a 400 grados y lo voy a poner a 400 grados por 30 minutos y luego lo vamos a bajar a 350, pero antes, vamos a derretir margarina, color, más o menos dos cucharadas, ahora se la vamos a colocar encima, lo vamos a dejar a 400 grados por 30 minutos, luego lo vamos a bajar el horno a 350 y lo vamos a dejar ahí horneando por 3 horas y vamos a estar revisando siempre para ponerle el juguito sobre para que vaya agarrando el sabor, así que no se me vayan a ir para que vean el resultado, vamos al horno. Bien amigos, después de 3 horas en el horno, cada 20 minutos colocándole el jugo que tenía ahí en su en su recipiente, echándole encima cada 20 minutos ese jugo para que la carne quede con rico sabor y miren, así ha quedado esta rica pierna de cerdo o de puerco o marrano, como tú le quieras llamar, para disfrutarla en la noche de navidad o de año nuevo, bueno, en cualquier ocasión, pero está súper deliciosa. Así que muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final, espero que les guste, es una manera sencilla, es la manera como yo la preparo y bueno, déjame tu comentario cómo tú preparas la pierna de puerco si ya lo has hecho, ok? Bendiciones, bye bye.